¿Odias quemar tu lengua? ¿Odias tardar en enfriar tu comida con tu boca? ¿Tienes miedo de derramarte encima? Presentamos el Cool Spoon. Esta cuchara cambiara tu vida para siempre. Esta cuchara usa la mejor tecnología para enfriar tu comida. ¡No te esperará más! Ha sido desarrollado secretamente por ingenieros en el laboratorio en el planeta Marte. Cool Spoon. Cool Spoon es usado por astronautas de NASA para enfriar sus cafés. Es mejor que un ventilador es portátil también. Puedes llevarla en tus zapatos, tu mochila, y tu ropa interior. Se usa para tu sopa. Se usa para tu café. Se usa para enfriar tu meth. Esa fue una broma. Pero se usa para tu hot pocket. O un hombre caliente. Cool Spoon es más efectivo que el hielo y es seguro para el lavavajillas. Puedes comprar este producto superior en cualquier local de Sears por 23.97. Se acepta en los tarjetos de crédito. Compra tu Curs Poon ahora.